Gracias Gracias por este día En tu presencia mi amado Salvador Cuán bello es tu nombre Cuán excelsa tu majestad Cómo no poder amarte Si tantas dádivas y misericordia recibimos de ti Solamente tu fuerza y tu poder derramado Sube nosotros nos permite seguir adelante Puestos nuestros ojos en ti mi Jesús Y esa patria celestial Que todos nosotros anhelamos no solamente ver Sino también estar Y creemos sin dudar Que tú mi Señor Y si es tu voluntad Aunque estemos muertos Si tú nos has de resucitar Y este cuerpo Tú lo has de glorificar Con tu gloria y tu poder en verdad Para que podamos participar De tu reino y de tu majestad Gracias Padre bueno Excelso Dios eterno Por estos momentos hermosos En tu presencia En que podemos recibir con llanto Mientras te adoramos Tanta revelación implantada en nuestro ser Mientras cantamos Con melodías de amor Que tú nos has dado Es hermoso regocijarnos en ti Es hermoso gozarnos en tu presencia Y siendo barro cada uno Todo este pueblo Todo este pueblo reunido Los auditorios en sus hogares Los coros Los que tocan sus instrumentos Los que te cantan Todos siendo barros Barro en tus manos Te tocamos Te tocamos Te tocamos con instrumentos de cuerdas Y de todo tipo de viento Y te ofrecemos serenata de amor Mi Dios incomparable Recibe ahora Recibe ahora mi Dios Mi Salvador